La clase ha generado división en educación y en salud pública, por muchas razones. El Colegio Médico Dominicano considera que los niños están más seguros en las escuelas que con sus padres en las casas. Además de que los profesores los cuidan mejor, están en un ambiente controlado, donde ellos tienen su alimentación, su desayuno, su comida. Y los padres pueden hacer su labor, como siempre, de trabajo y no estar todos aglomerados, porque estar aglomerados en la casa, eso hace que haya espacio para contagiarse. Las autoridades de salud han dicho que las escuelas son el lugar más seguro para los estudiantes, porque son las únicas ahora mismo que están cumpliendo con el protocolo. Como los alumnos mayores de 12 años, que deberán estar al día con su esquema de vacunación. Entonces, por otro lado, la sociedad de pediatría y infectología no están de acuerdo con el retorno a clase de manera presencial. Dicen ellos, por los altos niveles que hay en el país, en la nueva circulación de la variante Omicron. La sociedad de pediatría dice que debe haber un aplazamiento de dos semanas. Entonces, ahí coincide con la ADP. Dicen que estos grupos de segmentos poblacionales, los contagiados, que pasados esas dos semanas, ya se puede reevaluar la decisión, porque esas dos semanas de incubarse de enfermedades, de desarrollarse, ya habrán pasado ante esta nueva ola. Entonces, la sociedad de infectología dice que hay que esperar que la positividad se ubique en niveles más bajos, como se registró durante el mes de diciembre, y que los niveles altos son por el teteo y la fiesta y todas las celebraciones navideñas de Frey que se tuvo ahora. Por su parte, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que la semana pasada, después de haber hecho 56.000 pruebas aleatorias en todos los centros educativos del país, la positividad que dieron los estudiantes fue del 0.8% y los maestros y el personal administrativo de 1.58%, mientras que la positividad general andaba entre 9 y 10%. Entonces, desde el inicio de la pandemia, en República Dominicana se han contagiado 51.054 menores de 20 años, lo que representa el 11% de 462.382 casos registrados en el país. Él dice que, por lo tanto, no es razón de ser, como no es una facultad de la ADP, llamar a la suspensión de la docencia por cuestiones de salud, que debe jugar su rol. Entonces, pero esto ha traído división, porque en algunos colegios, en algunos distritos, se están de acuerdo, en otros no. Por ejemplo, la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez y el Frente Magisterial de Santiago, que pueden decir que está con el gobierno, porque todo el mundo sabe que obedece al gobierno, dice que apoyan al ministro para que a partir de hoy martes se dé la clase presencial. La Regional 12 de Educación, que abarca los distritos de Higüey, Yuma, El Ceibo, Miches y toda la comunidad educativa, dice que deben asistir a clases, aunque han brillado todos por su ausencia. Esteban Castillo Barrido, titulado de la Regional 12, dijo lo mismo. La ADP dice que realizó un levantamiento el domingo que arrojó que más de 10.000 maestros de los aproximadamente 110.000 que completan la plantilla de educación presentan síntomas de COVID-19 y que de 722 afirmaron que dieron positivo. Es decir, que el 9% de los profesores que contestaron ese cuestionario tiene algún síntoma de COVID-19, mientras que un 0.6% está contagiado con el virus, es lo que dice. Entonces sería interesante que se discuta todo esto, porque en este periodo 17 personas han fallecido para una letalidad de un 0.03% para este mismo periodo se han reportado 4.900 contagios en menores de 20 años, el 10% contagios acumulados para este lapso. El Ministro de Salud Pública dijo que esas cifras están controladas. Puede venir aquí, señor Héctor. Entonces ahí el tema mío. Quise traerle la plataforma jurídica para yo hacer el análisis. Puede venir aquí. Ahora sí, señor. Eso ahorita lo implementamos muy bien. Excelente, señor director. Mire. Entonces sería bueno preguntarle a los padres. ¿Están ustedes de acuerdo con que se inicie la docencia y que no se acoja el llamado que ha hecho la ADP para que se retorne a las aulas a nivel presencial el día 31 de este mes? Yo le diría a ustedes que no, quizás no estoy de acuerdo por una razón muy sencilla. No es allá, mi querido. Por eso fue que hice la observación. Señor director, tiene que quitar el puntero del mago que está en la pantalla. Hay que cuidarse de eso siempre. Miren. Si ustedes evalúan los datos que estamos nosotros leyendo ahora mismo de los diferentes ministerios, yo por primera vez no estoy de acuerdo con la ADP. ¿Por qué? Porque la ADP está haciendo un llamado politiquero. La ADP no ha cumplido con su rol de defensa de los intereses de los profesores y está haciendo un llamado para ser protagonista y hacer una acción como oposición, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Y no creo que el PLD debiera estar de acuerdo que después de haber vivido un año virtual en el que se gastaron más de 196 mil millones de pesos, sabrá Dios la cantidad, más de 2 mil millones todos los días, sabrá Dios cuánto se habrá gastado en educación para poder tener un año medianamente exitoso y se demostró que el 85% de los hogares pobres no tienen acceso al Internet. Le dieron computadores, le dieron celular, no tienen acceso a Internet. O sea que no pudieron utilizar las herramientas y el 90% de los padres de los niños que van a escuelas públicas no sabían manejar las herramientas. Eso lo dijo, eso lo reveló educación y se determinó porque fue un año en el que prácticamente los muchachos, todo el mundo sabe, no aprendieron nada. Los que tenemos hijos sabemos eso. en nivel privado, imagínese usted a nivel público en el que 90-95% de las personas que van a las escuelas y liceos son personas pobres, humildes, de escasos recursos económicos. Usted está evitando que esos niños estén en un ambiente más seguro y controlado que su casa porque los padres pueden hacer su vida, ir a trabajar, salir a buscársela. Sin embargo, cuando los hijos están a nivel virtual en la casa, tienen los padres que abandonar el trabajo e ir donde ellos ahí, acumularse, meterse en la casa, perder un día de trabajo y en lo que tienen menos suerte lo dejan con una vecina, si la vecina no tiene hijos o con cualquier gente y se van. Usted está evitando que ese muchacho tenga su desayuno seguro, que ese muchacho tenga su comida segura que ese muchacho tenga un ambiente más controlado por asuntos politiqueros y todo el mundo sabe que el señor Hidalgo que a propósito del 183 aniversario de Eugenio María de Hostos, la corriente que lo llevó a él ahí a dirigir, está pensando como peledeísta, como gremio opositorio, no está pensando en el bienestar de esos niños. Porque si usted se pone a pensar entonces 15 días de vacaciones, ah, pero ven acá, entonces vamos a descontarle a los maestros que no asistan los 15 días que van a pasárselo en su casa porque estamos en crisis y ahora todo el mundo tiene que aportar. No se le puede seguir permitiendo que la ADP sea un gremio. De por sí el año escolar es fallido y la ADP tiene toda la semana una reunión y se pierden clases por esas reuniones porque ellos aprovechan para hacer sus reuniones, su huelga y su vaina cuando hay clase. Entonces le vamos a agregar este año de déficit ahora también y comenzar y estropear el inicio del año escolar. Los profesores, lo que él dice, que yo quiero que él muestre al país donde él consiguió esos datos de que hay 10.000 profesores contagiados de esa plana que él mismo ha establecido, ha dicho ahí a nivel de educación que él consiguió, que él me diga esos 10.000 maestros que están contagiados de esos 110.000 que hay y que 722 dijeron yo le aseguro a ustedes que el presidente del ADP ni siquiera tiene la cantidad de maestros que están vacunados en la actualidad. Pregúntele al que dirige el ADP a Hidalgo si él sabe la cantidad de profesores vacunados que hay, si él sabe la cantidad de profesores que no están vacunados. Eso constituye y le digo algo y esos profesores si es verdad que están contagiados, no se contagiaron en la escuela, se contagiaron en los testigos y que me disculpen se contagiaron la cantidad de Navidad, se están contagiando en el estadio, se están contagiando en los colmadones con sus frecosas como yo he visto mucho. Yo paso por lugares en que veo directoras y cosas sentados bebiendo. Los estadios llenos sin uso de la mascarilla y de distanciamiento eso no hay que decir porque todo el mundo sabe que están llenos y todo el mundo sabe que el que va a teteo no se pone mascarilla y todo el mundo sabe que el que va a fiesta y que va a bailar no se pone mascarilla ni guarda distanciamiento. Los estadios están llenos, los colmadones están llenos, los choferes, los carros públicos llenos. Entonces, eso no se contagiaron ahí, por el contrario, se ha forzado y se ha ayudado a los profesores a que a que a que se vacunen para nosotros generar un ciclo de inmunidad de rebaño. Entonces, ese inicio del año boicotearlo por vainas políticas porque llegó Hidalgo y en su condición de PLDista, cosa con la que no estoy de acuerdo y yo creo que el PLD como partido no debiera estar de acuerdo tampoco, tan solo por joder al Ministerio de Educación y decir que constituye un peligro con el nuevo brote. Pues el nuevo brote de la Omicron ha demostrado que es más contagioso pero la mortalidad está más controlada y no se supone que los maestros están vacunados y no se supone que lo han vacunado también con la campaña de vacunación que se inició y se ha demostrado que el segmento que menos ha sufrido de contagio han sido los niños y niñas menores de 15 años. Entonces no estoy de acuerdo con eso.